Clima, traído a ustedes por Jay González Law Firm. Son las 7.51 de la mañana y vemos, estos son un parte de lo que nos ha impactado la tormenta tropical beta. Esa se encuentra hacia el norte, pero nosotros estamos siendo impactados de manera un poco más ligera que ellos en lo que es la ciudad de Galveston. Hacia hacia el norte de nosotros. Vemos la erosión de la playa, ya casi no hay playa en ese sector y vemos, bueno, el oleaje ahorita ya no se encuentra tan elevado como el día de ayer. Y estamos viendo un poco ya lo que es esas olas más altas, las vimos ayer, pero ya continuará un poco más para esta, un poco más antes del mediodía, es lo que quería decirle. Antes del mediodía ya estaremos viendo cómo es el oleaje irá tranquilizándose. El oleaje se encuentra hasta las dunas en algunos sectores donde la playa es un poco más angosta y la erosión de la playa, bueno, ya la vimos. También hay que tener mucha precaución con la corriente de resaca el día de hoy, ya que puede ser un poco más fuerte. Estas son las temperaturas actuales hacia el norte, los 52 grados en amarillo, 53 en Midland, en los 60s para lo que es del río, 69 grados en Austin, 71 grados en San Antonio, 72 grados en Houston y en Macallan, 68 grados. Pero qué tal para el resto de nuestras ciudades, 65 grados para Real Grand City, mayor parte de lo que es al sur de las ciudades del sur en Macallan, Westlaco y Harlan, oscilando entre los 68 y 70 grados. Y vemos en lo que es la ciudad de Reynosa en este momento está registrando 20 grados, una temperatura muy fresca, muy agradable, 21 grados para Matamoros. Muy buenos días para todos ustedes, veremos que la posibilidad de lluvia del día de hoy se mantiene baja en un 10 por ciento, mayor parte de esa precipitación lo verá lo que es la zona costera y bueno, veremos que será alrededor de entre las 9 de la mañana, 3 de la tarde, cuando mayor parte de esa precipitación sea acompañada de cielo mayormente nublado, temperaturas en los 71 grados, 83 grados. Pero ya para la tarde estaremos viendo cómo se fragmentará esa nubosidad, dando paso a cielo medio nublado por la tarde, subiendo la temperatura a los 82 grados, 79 grados para las 7 de la noche, ya para las 9 de la noche, regresando a la temperatura fresca de 75 grados, un cielo con esa nubosidad que sí estará presente. Si usted planea lavar el coche, que le voy a contar que yo ya lo lavé el día de ayer, se encuentra el día de hoy mayormente seco, solo un 10 por ciento, como le comentaba, y para la zona costera. Miércoles y jueves, esa precipitación queda afuera. La tormenta tropical beta se encuentra sobre lo que es la costa, costa afuera de lo que es Galveston y bueno, se encuentran con esa vigilancia por inundaciones repentinas. Así que mucho pendiente, si usted tiene familiares allá, hay que mantenerlos al tanto y bueno, hasta aquí mi reporte. Es un gusto hablar con ustedes, que tengan un bonito día.